Mierda Buena Basta ya mi vida, basta ya mi amor Basta corazoncito de hacerme llorar Basta ya mi vida, basta ya mi amor Basta corazoncito de hacerme sufrir Por tu engaño, por tu cruel traición Por tus mentiras, por tu falso amor Por tu engaño, por tu cruel traición Por tus mentiras, por tu falso amor Por eso, márchate ya, vete y sé feliz Ya no quiero saber de ti, fuera de mi vida Por eso, márchate ya, vete y sé feliz Ya no quiero saber de ti, fuera de mi vida Mierda Buena Basta ya mi vida, basta ya mi amor Basta corazoncito de hacerme llorar Basta ya mi vida, basta ya mi amor Basta corazoncito de hacerme sufrir Por tu engaño, por tu cruel traición Por tus mentiras, por tu falso amor Por tu engaño, por tu falso amor Por eso, márchate ya, vete y sé feliz Ya no quiero saber de ti, fuera de mi vida Por eso, márchate ya, vete y sé feliz Ya no quiero saber de ti, fuera de mi vida Por eso, márchate ya, vete y sé feliz Ya no quiero saber de ti, fuera de mi vida Por eso, márchate ya, vete y sé feliz Por eso, márchate ya, vete y sé feliz